La información local en Noticias Cartago Pues yo la verdad yo pido justicia, pido justicia pues no hay más nada que me pueda compensar la muerte de mi madrecita y pues lastimosamente de su compañero, ¿no? Porque pues como sabemos que son cosas que no deben de pasar, ¿no? Pero pues lastimosamente nos tocó y tenemos que seguir adelante, nos queda más, pues no, ahora sí que no tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en este momento. No, mi madrecita, una persona buena, una persona responsable ante todo, madrecita yo cargo el mejor recuerdo de ella porque pues yo la verdad no tuve alientos para irla a ver así, ella nos tuvo un muy buen concepto, ella pues ante todo fue muy responsable con nosotros, nos colaboraba, pues no pensamos que nos fueran pasar estas cosas el día de ayer. Muy adoloridos, pero pues claramente el video habla por sí solo, se muestra a quién claramente tuvo la culpa, se comió el respectivo pare, no, no se dio el paso como se dice la señalización y pues lo que queremos es justicia, justicia ante todo. Es una persona muy, muy responsable, muy responsable con los hijos, ella los había adelante sola y todavía les ayudaba mucho. Yo no sé si saber, yo el marido me lo tengo enfermo, está grave ahí, yo me lo paso con él ahí encerrada. Pues ellos venían de visitar a una familiar de él, fueron a hacerle una visita a la hermana de él y pues ya ellos ya venían de regreso, pues como nos comentaba la hermana en el momento en que le marcamos, ya venían de regreso, no decían nada, habían salido de allá y pues cuando nos enteramos, pues salimos destrozados de aquí para allá.